El marquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así eras yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contagial el calor, mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así eras yo. Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojara al ver que conservas de mí la foto de carnet, Pesar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, nada más. Y se enojara al ver que conservas de mí la foto de carnet, Pesar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, y nada más. ¡Gracias!